De Sneaky esta vez Pues Sneaky tiene un buen peso en sus brazos Uy, en sus brazos, en sus hombros Bueno, en los brazos y en las manos también, sobre todo Pero, Sid Dogs ¿Tú qué crees? ¿Va a sacar carro o no va a sacar carro? Hombre, para que cumpliera Mi apuesta Tendría que sacar carro al menos una partida Es verdad, porque si nos ha dicho 3-1, Team Liquid Joder, si nos está fino con los play-offs Hombre, para uno que viene Normal que esté bien La semana pasada ha acertado también Es decir que en el de Fnatic Lo he equivocado totalmente El de Fnatic, ya nosotros sí lo hemos acertado 3-0 para Fnatic, has dicho Y no Ese lo he acertado yo Y yo Tú también, sí, cierto, cierto Pero bueno, nosotros que arrancamos con fase de Pixivans De momento tenemos a Vladimir, Team Liquid, que vanea esa Nidalee La cosa bastante rápida, Urgot muy claro No quieren verlo en Norteamérica Y Sitox, vamos a darle caña a esto Que empieza esta tercera partida A Vladimir, Urgot y Azir Que se incorpora a esa rotación Dejan abierta a Lulu Me parece una buena reacción por parte de Cloud9 en la fase de Pixivans Y Liquid a repetir el plan que les está funcionando Nidalee, Kennen Y esto debería ser el Rumble de Vols Bueno No sé ni por qué se lo piensan tanto Ahí está Ahí está Sí, sí Sitox lo tiene clarísimo Vols en contraposición Que hace first pick a Ekarim Por lo menos se lo quita Quash Y él también sabe jugarlo bastante bien Así que primer pick de Cloud9 Para intentar cambiar la situación Necesitan algo Una revolución Porque en estos momentos están bastante hundidos 2-0 De las caras que ponían No eran las mejores Y ahí está No lo han dudado Un segundo Ahí está la Lulu Que les dejaban abierta Va a piquear Quash Veremos si la juega él Fénix Son las opciones principalmente Y es a Yana Que irá a caer a manos de Special Esto pinta Composición de proteger a la de Carry Tiene pinta, ¿no? Porque cogiendo directamente a Lulu y a Yana ¿Qué te puedes esperar de esa combinación? Volvemos enseguida con la fase de Pixivans Que no pasa aquí nada Aquí tenemos a Cloud9 ahora Y es lo que dice Sitox A ver qué nos enseña Piglet Pero Está bastante guay Tiene Es que tiene toda esa pinta Cloud9 Estarán ahora Discutiendo Vemos Piglet Tranquilidad absoluta Sneaky que está Con un Con un bailecito Nervioso Estarán Hombre, creo que estará Pensando el equipo de Cloud9 En piquear ese Kog'Maw Y quitárselo a la composición Porque si no Debería ser la opción De Liquid Un segundo Y en el último segundo Pues no Va a ser Lucian otra vez Para Sneaky Y Meteos Que se hace con Sejuani No pueden permitirse Que la vuelva a tocar I will dominate Que seguramente Y viendo la composición que tienen Se saca un Nunu Habéis visto en la pausa Quien usa el teclado Ahí está Si es que no hay nada más que decir Chavales Y ahí tenemos a Nunu Que nos lo enseñan Composición típica de Team Liquid Y ojo Porque de momento Clavada Yo creo que es El primer O el segundo partido Que jugó Team Liquid En todo el split Y me parece que lo completaban Con Maokai Creo además que lo usaban La semana pasada En los playoffs No lo sé Pero composición de hipercarry Que a mí por lo menos Me gusta muchísimo Y en este aspecto Va a ser una partida Muy interesante A ver cómo hacen Para dar la vuelta A esta situación Los chicos de Cloud9 Con los dos últimos Con los dos últimos picks 28 segundos Tenemos el AD Carry Tenemos el jungla Y tenemos el top lane Lo que interesa sobre todo Es composición de cazada A lo mejor podríamos Podría Lemonation Enseñarnos su Morgana Creo que puede ser Una opción muy viable Me parece bastante más viable Que Nautilus En este aspecto Porque cuando ese pick Le se ponga a pegar Autoattacks Pero un personaje como Nautilus Es bastante lento Para ese aspecto Pero Lemonation Que va a decidir Por coger a Nautilus Ahí está Corki para Sneaky Podemos decir que Es el mejor personaje De la de Carry O al menos Uno de los que más Le gusta jugar Va a ser Corki para Hai Y Lucian para Sneaky Cierto, cierto, cierto Y esto es importante Porque estaba buscando La composición La semana pasada Jugaron Lulu Nunu Kogmao Yana Y en la calle central Corki En el equipo de Liquid Ahí está el detalle Así que han decidido Quitarlo Romperles esa posibilidad Veremos ahora Que nos enseña Fenix Yo sigo viendo Sin ningún problema Lulu para Fenix Y un Maokai A la línea de top Vamos Me sigue apareciendo Una opción más que viable En esta composición Y que puede funcionar Aún así Bueno Podrían intentar llevar Si lo que quieren Es una conversación De doble de carry Un Ezray a la medio Pero mira Maokai Sion Lo mismo me da uno que otro Exacto Hemos visto que lo ha jugado En la primera partida Quash Y lo ha funcionado A la perfección Pues Sion Que puede caer En manos de Quash A un segundo Lo van a fijar Pues ahí está Vamos a tener a la mole A la mole Que es Sion En la top lane Y con esto Tercera partida Cloud9 Y Team Liquid Se van a jugar aquí Muchísimos Itoxplex En Cloud9 Tendremos a Vols En la top lane Kone Karim Meteos En la jungla Con Sejuani Hai Le va a llevar Corkia a la calle central Y Sneaky Lemon Nation En la bot lane Con Lucian Y Nautilus Y por parte de Team Liquid Quash Que va a jugar a Sion I Will Dominic Con Nunu En la jungla Fénix en la calle central Con Lulu Piglet Y especial Con Kogmao Y Yana Con posición De hiper carry Como tanto nos gusta Tienen delante Al super hiper carry Lo cual puede ser Malas noticias Para Para Team Liquid Ha sido un poco de broma Y estáis preguntando Por el chat Que no entendéis Por qué Por qué no ha cogido Hai a Zed Cuando es uno de los personajes Que mejor manejan En mi opinión Coger a Zed Contra Yana Es contraproducente Más que nada Porque esa Yana Va a estar todo el rato Encima de la de carry Y no va a poder haber All in Por parte de Hai En el caso De que decidan Esa opción En mi opinión No es nada Buen pick Contra Yana Pero ya os digo Esto es algo Que os comento yo Y ya cada uno Puede pensar lo que quiera Zed es un campeón Que hemos visto Que está muy fuerte Pero también Que hay muchas formas De jugar contra él Lulu por ejemplo Es un Buen pick Es que tiene Todo el otro equipo Lleno de counterpicks Entonces es por eso Más que nada Lulu es un pick Muy bueno Contra Asesinos En general En este caso Contra Zed También podrían Haberla enviado A la top lane Que seguiría cumpliendo Esa función En las Las teamfiles Y haberse sacado De Karthus A los Shao We Shao Burgot no Porque estaba baneado Eso sí Y a ver Cómo orientan Esta partida Porque Es muy complicado Que maten a este Kog'Maw Lo que tienen que intentar Es hacer la fase de líneas Muy bien Que le salga perfecto Y que luego Balls Perdón Sea lo suficientemente fuerte Como para tirarse encima De Piglet Y por mucho que le protejan Intentar al menos Que no pegue Pero ya os digo Coger a Zed Contra Lurujana Es contraproducente Y Piglet Que si tiene a todo el equipo Alrededor suyo Va a ser muy complicado Lógicamente Quaz va a estar haciendo De front lane Pero todos los demás Encima de Piglet Y Piglet Al nivel que está jugando Como le dejen Un poquito de farmeo En los compases iniciales De la partida Puede haber ahí Bastante En mid to late Sobre todo O en mid Sin llegar O sea en un mid Un poco más avanzado Un poco más Cercano En la timeline Les puede ir bien Si la fase de líneas Le va bien Pero ya te digo Lo que tienen que hacer aquí Meteos Es llegar a nivel 6 Lo antes posible Y ponerse a gankear Como un loco Hai puede ganar línea Sneaky Lemulation Tiene una línea Muy muy fuerte también Y Karim también O sea que Alrededor de eso Tienen que jugar Entonces vemos aquí Guardianes estándar Para controlar Los posibles Cambios de línea Algo muy habitual Cuando te enfrentas A Cloud9 Y bueno Kogmao Tana No es una línea Fuerte Ni muchísimo menos Con el escudo Tienes algo de daño Puedes mitigar Un poco el castigo Pero Ahí Lucian Debería de partirles La cara Y Liquid Está interesado En que Ese Kogmao No se vaya a encontrar Con Lucian Y con Nautilus Aún así Parece que Finalmente Si que será Porque vemos Que las dos Bot lanes Están abajo Y Aquí tenemos Justos Sneaky y Lemon Nation Que van a hacerse Estos crues Para Empezar Coger el nivel 2 Cuanto antes Están preguntando Por el chat A algunas personas Que no tienen claro A que nos referimos Con Hiper Carry Para los que entréis en el chat Y no estéis tan acostumbrados A ver League of Legends Un Hiper Carry Es una de Carry Que funciona especialmente Bien en Late Y esto quiere decir Por ejemplo Kogmao En mi opinión Es el mejor Hiper Carry Del juego Con la W No vamos a entrar Otra vez en la descripción De cuál es el mejor Hiper Carry Eso ya lo hablamos algún día Cada uno tiene su opinión Jinx es un Hiper Carry Bain también es un Hiper Carry Twitch por ejemplo Es un Hiper Carry Lo que pasa es que es muy débil Al principio Son personajes que van De menos a mucho más Y en el Late Son verdaderas bestias Son monstruos brutales Ya sea por su rango Por lo que sea Normalmente lo que tienen Es algún tipo de Añadidos auto-attack En ese aspecto Como la W De este caso Kogmao por ejemplo Para el que no lo tuviera claro En muchos casos Viene dado en forma de movilidad Como para mi La pasiva de Jinx Si Jinx Si no tuviera esa pasiva No sería tan Hiper Carry Eso está claro Pero sobre todo Son los que mejor funcionan Los que a la gente Vamos El Hiper Carry por excelencia Es Kogmao Porque la W Le hace que sea una barbaridad El daño que hace Hoja del Rey Y Trinidad Y hasta luego También iba a decir Los saltos de Tristana Sobre todo pensando En la vieja Tristana Pero ya no es solo eso Es que eso lo acompañan De algún tipo de esteroide Un esteroide Es una habilidad Que te potencia Tradicionalmente La velocidad de ataque Como puede ser La Q de Tristana La W de Kogmao La W de Kogmao Que Miss Fortune No es un Hiper Carry No os confundáis Pero es una habilidad De ese estilo La W de Kogmao Que además te aumenta La distancia Y el daño Es un Algo Que te potencia En determinado En determinado momento Y eso es lo que hace De esos personajes Muy muy peligrosos En late game Y lo que hacen Es simplemente Coger esta composición Lulu Tirando el ulti Encima de Kogmao Si alguien salta Encima de Kogmao También el ulti especial Lo que sea Con tal de proteger A ese personaje Y todo el daño Del equipo Orientarlo por ahí Para que os hagáis Una idea De lo bestia que puede ser Para ello Tiene que llegar De una forma muy sana En un estado De forma muy muy sano Con mucho farmeo Y que las cosas Le hayan ido bien Es lo que van a intentar En Team Liquid Además son expertos en ellos No es la primera vez Que nos lo enseñan Pero si no me equivoco Bueno También hicieron la semana pasada El tema del Hiper Carry Con Piglet Lo que pasa es que A Piglet Bueno Con Kogmao Le hemos visto menos Las cosas como son Por supuesto Es un jugador A un nivel brutal Con Vayne Su Vayne es legendaria Lógicamente A ver que tal se le da a Kogmao Yo creo que no va a tener Ningún problema Porque ya te digo Casi todos los AD Carry Si tienen que sacar a Kogmao Lo sacan De momento Vamos a tener acción En esta botlane A ver que pasa Porque Piglet puede estar en problemas Ahí llegaba Lemonation Especial Que tiene que intentar escapar Meteos que utiliza el flash Va a llegar en lo que a prender Y primera sangre para Lucian Llegaba ahí Will Dominic Pero ahí Entro y me voy Porque aquí no tengo nada que hacer Sneaky que empieza muy muy bien La partida También se llevan asistencia Tanto Meteos Como Lemonation Y de momento Lo que tienen que hacer Molestar al botlane Molestar a Kogmao Que no farmea a gusto Que no se encuentre cómodo Y mientras las cosas vayan así Funcionarán para Cloud9 Si este tweet de Jersen Que lo había leído antes Bastante claro Si De Cloud9 Parece que ya están derrotados Que estaban Con pintas muy tristes En sus ojos Con una mirada muy muy triste Bueno Bueno en realidad dice Es triste ver la mirada Que tienen en sus ojos Es lo que estaba diciendo Es que realmente lo he leído antes Y no estaba ni traduciéndolo Estaba tirando un poco Vale 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 Es que lo estaba leyendo ya ahora Y es lo que decía Yves Yersen Y que por supuesto Esperaba que Que dieran un poquito más En esta tercera partida Ahí estaba a punto Sion De cortar el back A Karim Que vuelve con el teleport Lo he puesto justo En el momento ese Que veíamos la charla Que comentábamos con Quentin Que se les veía Muy cabizbajos Bueno Muchas veces hay que mantener La seriedad Y lo hemos comentado ya Varias veces Pierdas o ganes Mantener la seriedad Y mantener la tensión Es importantísimo En estas fases Así que Tampoco porque esté en serio Supongo que querrá decir nada Pero también te digo Yersen Más experiencia que él en esto Es un jugador muy Muy acostumbrado A este tipo de situaciones Y si él ve esa mirada En los ojos de Cloud9 Yo me imagino que Se referirá a esa imagen Que nos han puesto La reunión en la que están hablando Con los brazos cruzados y tal Ha tenido que ser eso Porque si no A ver que dice Dairus Cuando tu espalda está Contra un muro O juegas lo mejor que puedes O caes Contra un muro No sé Cómo te vas a caer por un muro No Yo creo que Que es la traducción Aquí me vais a perdonar Porque no somos filólogos Y seguro que decimos barbaridades Claro Lo hemos traducido literalmente Pero la traducción de estar entre La espada y la pared En la espada y la pared Probablemente sea ahí Claro Es que lo Lo traduzco ahí Literal Y lógicamente Puede llevar a error Pero bueno Como veis Toda la comunidad Muy pendiente de lo que ocurre aquí No solo los jugadores Que están Que están en la grieta Y bueno Poco a poco la partida Que va avanzando Aparte de esa primera sangre No hemos tenido demasiado más Cloud9 Que se lleva la palma En cuanto a oro Por eso Y Claro es que yo he visto Wall Y me ha acordado Del muro de Quentin Y digo Pero el muro de Quentin No sé No sé No sé por qué me ha acordado Del muro de Quentin Y ahí ha salido Si el muro de Quentin No tiene culpa aquí Es verdad Llevas toda la razón No hay Bueno Seguro que alguien Por el Por el chat Nos dice exactamente Como se decía Y aquí Nos tendréis que Perdonar un poquito Pero creo que hemos dado Con el significado De la frase De todas formas Y Hai Una vez más En la calle central Farmeando Muy cómodo Va a recibir su bufo azul ¡Ay! ¡Posfolazo! Para asegurarse el bufo También va a hacer Lo correspondiente Fenix ¡Ay! Déjaselo hombre Ahí está Azul para Fenix Y de momento Fenix Que está perdiendo Bastante en farmeo A niveles de A niveles de relación Con Hai En este aspecto Pero Lo más alarmante Es la situación Que tiene ahora mismo Bigel Ahí está I will dominate Venía a poner el guardián Bueno Van a coger la información De que ahí tienen un rosa En el equipo De Cloud9 Tampoco Mucho más Lo va a quitar Muy rápido Lemon Nation Es que empezaba el rojo Pero finalmente Se viene a los Pecuchillos Ahí está Nivel 6 ya Para el jungla Y veremos Si empieza A aparecer Por las líneas Salto de calidad De ese Juani Que es importante Cuando alcanza Ese nivel Y Hai Que perdía A un minion Fenix Le castigaba Un poquito Que tiene ese ídolo Prohibido El mid laner Camino del morelo No mi con Un objeto Que a fin de cuentas Es bastante útil Contra una composición De dobla De carry Por reducir La curación Pensando En que Hai Cuando ha jugado Este Corki En la primera partida Segundo ítem Ya iba A por esa hoja Del rey arruinado Que le da El robo de vida Y aquí Cuasi hay Will Dominic Que están esperando Si Con el ulti Preparado El amigo Quash Pero parece Que no va a haber Mucha acción Allá abajo Como veis Todo muy centrado Alrededor de De Piglet Y ahí activa el ulti Puede chocar contra Lemonation Que bien lo hacía Lemonation Volando por los aires Aquí se la lleva Piglet Y no van a perseguir Ahora Sneaky Pero que bien Le va a sentar Esto a la de carry Si a Piglet Le va mal En esta partida Al equipo le va mal Así que Mandamos a Quash Abajo Utilizamos un ulti Un kill sencillito Que se nos vaya Recuperando un poco En farmeo Castigando muchísimo Esta torre Y probablemente Pueda llevársela No porque tenemos Teleport de Quash Y ahí está A punto de defender La torre Team Liquid Que se lleva Las votaciones Por un 20% Y primer dragón De la partida En sus manos Y el smite Que no era bueno De I will dominate Aún así El objetivo Era gratis Totalmente Meteos a cambio Les va a quitar el rojo I will dominate Con Nunu No es un personaje Que vaya a sufrir Demasiado Por la pérdida De ese buffo Y un guion Que se está Repitiendo bastante Si Es Cloud9 Ahora el que tiene La ventaja de oro Algo parecido Pasaba en la primera Partida Gracias sobre todo Que High Está farmeando muy bien Ahora es porque Sneaky Se llevaba la primera Sangre Y va ganándole En minions A Piglet Tener más daño En estos momentos Un brillo Para el AD Carry De Team Liquid Aquí High Se viene hacia adelante Falla ese cohete Así que decide No intercambiar Nada más Pero Piglet Cogía una kill Poquito a poquito Va a ir escalando El personaje Y ya se llegará Su momento En principio Y como ha pasado La línea que tiene Liquid En la botlane Es más débil Así que no No tienen que perder La cabeza tampoco Por ellos Su plan Es otro Completamente diferente Yo te digo una cosa Por muy fuerte Que hayan empezado Aquí Intentando hacer La línea complicada A Piglet Por mucho que le saque 40 minions Que son muchos La verdad Por mucho que ocurra Todo eso Ese gan que ha hecho Abajo Quad Ha venido muy bien Se ha llevado Una kill Piglet Y aunque Les están tirando La torre De momento Tienen que ser Bastante más contundentes De lo que están siendo En Cloud9 Porque En Mid to Lale La composición de Team Liquid Les va a arrasar Entonces yo Creo que tienen que seguir Trabajando en Piglet No es para nada Buena noticia Que en Team Liquid Se ha llevado El primer dragón Y la diferenciadora Es verdad Que existe Y que Cloud9 Va por delante Pero necesitan Algo más todavía Está en Piglet Que intenta Castigar un poco A Sneak Que activaba ahí La W Escudo de Janna Para poder congelar Algo la línea Para poder Tancarse Esos minions Y Fenix Que aquí está Su partida Intentando Farmear Lo máximo posible Aprovechaba El back Que hacía High Que tiene el bacteriófago Y ese brillo El Mid laner Del equipo De Cloud9 Y Fenix Que va a volver A terminarse El Morelo Nomicón Al menos Tiene los dos objetos Ahí preparados Sería sorpresa Que no lo hiciera Ahí está Morelo terminado Para él Una poción De maná extra Galletitas Que lleva Desde el principio De la partida Maestrías de utilidad Para el mid laner Algo Muy habitual En la mid lane En general Y con personajes Como Lulu Todavía más Y aquí tenemos Pinta de doble Gankeo A ver que pasa Porque Lulu Está por ahí cerca Si También meteos Y se pueden tirar Aquí sobre High Es muy complicado Coger High Además ya no está Por la zona Sejuani Pero es que Con la Valkiria No tiene ningún problema Sneaky Farmeando todo lo que quiere 120 minions Por 80 Y 3 40 Prácticamente De diferencia Lemonation Se queda en esa hierba Para zoner En el caso de que Alguien vaya a farmear La torre Con la Perdón La línea congelada Y otra cosa Que hay que tener en cuenta Bueno En el top lane Sion un poquito Por detrás Pero está cumpliendo Su papel No ha perdido La torre De momento No ha quedado Ninguna torre En la partida La calle central Lulu Que iba algo mal Pero se ha recuperado Y de hecho Ha dado la vuelta A ese marcador Más o menos Ahí están Los tiros Y con el primer dragón De Team Liquid Podemos decir que No les está saliendo mal El early Teniendo en cuenta Que no son un equipo De early Vamos a ver Qué pasa con el siguiente dragón No creo que le quede mucho Dos minutos y medio Tres Estará por ahí la cosa Y Cloud9 Debería buscarlo Y fijaros Lo que está ocurriendo arriba Aunque no nos lo pongan en cámara Si miráis el minimap Veis como Vol Se está farmeando Por detrás de la torre Muy por delante De Sion En esta línea Que no le está yendo mal Insisto Pero la facilidad Que tiene Para farmear con Ekarim Es preocupante Está 123 minions Para él Por detrás de Sneaky Que es el máximo Farmer de la partida Phoenix recibe Una vez más Su buff azul Aquí lo vemos El proxy farm De Vol Que hace lo mismo Pero La parte delante De la línea Al fin y al cabo Están farmeando Eficazmente Los dos top laners Aquí vemos Recibe algo de castigo Quash Tiene el teleport Disponible Así que puede Incluso baquear Pero espero Que lo guarde Espero y supongo Que lo guardará Para la pelea Por el dragón Que puede tener En Que puede suceder Dentro de un minuto y medio Hasta entonces Vamos No espero más Que la tranquilidad Habitual En este tipo de partidas Segundo dragón Que si se lo llevara Liquid Serían Muy buenas noticias Para ellos Mira como pone En un momento Hay a Phoenix Puede estar en problemas Tiene que utilizar El ulti sobre sí mismo Cuidado Porque desde que Hay consiguió El brillo Lógicamente El boost que tienes Muy alto En este personaje Una pregunta A ver si piensas Como yo ¿Qué objetos Crees que se va a hacer Hay? La build Ya de clásico Ah clásico Ah pues mira Yo creo que se va a hacer Un eco de Luden Después de la trinidad Yo creo que se va a hacer Una sanguinaria Perdón Una Una hoja del rey Bueno Son opiniones muy distintas A ver que pasa Porque Es un poco por darle el punto En este aspecto Está claro que Que los corquis Que estamos viendo Medio últimamente Terminan haciéndose trinidad Y después AP Además es que Lo han hecho ya bastantes No solo Seau Weissau Que fue el primero Que lo puso de moda En Norteamérica A ver si Hay se suma a esa moda O directamente Termina siendo AD carry puro Yo creo que Que irán por ahí Los tiros Porque antes Ha hecho algo parecido Y teniendo un Sion Y un Nunu Pero sobre todo Un Sion en frente Debería ser La estrategia Seguir Aquí vemos 10 segundos Para el dragón Hay se va a quedar No es el mejor momento Se está bajando aquí Lo van a ver Sobre todo Es por la capacidad De zoneo Que aporto Entrando desde el lateral Si quieren llevar Esta torre Metidos Lo obligan a defender Y ahora transición Al dragón Está por allí Cerquita del equipo De Cloud9 No tienen demasiada visión Pero debería ser el objetivo Y mientras está dando Piglet Aquí pasando el tiempo De subida 117 minions Para él Sigue Muy por detrás De Sneaky Eso es cierto Pero ya tiene Esas grebas De Berserker La velocidad de ataque Que funciona muy bien Con este AD carry Del vacío Y al final El dragón Que lo van a dejar ahí Parece que Los dos equipos Lo rondan Sabes que es un objetivo Importante Pero ninguno Se atreve A lanzarse A por él Directamente Bueno pues a ver Que ocurre Minuto 16 De partida Algo más tranquila De lo que Nos tienen acostumbrados 26k de oro En Cloud9 Unos 3 Unos 3 Sí Unos 3 La diferencia más o menos Y en este aspecto Les está yendo bien Pero Kogmo está teniendo Entre comillas Una línea Una fase de líneas Tranquila Porque De momento no lo han matado Y él tiene una kill El dragón Como decíamos Que tiene que caer En manos de Cloud9 Si quieren Llevar un poco El peso de la situación Y si os fijáis Nadie de Team Liquid Va a lucharlo Así que Primer dragón Sin ningún problema Para ellos Aquí cuidado Piglet Que no se quede Demasiado Es un dragón Que por composición Y más teniendo en cuenta Que Liquid Se había llevado el primero Y que no tenía La necesidad de forzar Para nada Este objetivo Tenía que ser Para Cloud9 Trinidad terminada En Corki Trinidad terminada En Ekarim Filo infinito Y esa espada avariciosa En Sneaky Significa un momento De pelea Magnífico Para el equipo Del lado azul Mientras que en Liquid Aún no tiene la suya Piglet Algo lejos Guas aquí está Con su corazón helado No es que vaya Mal Ni mucho menos El top laner Una pena que no tenga terminadas Las botas De De Mercurio Y hay Will Dominate Que además Cogía la piedra Perdón El encantamiento De la mole De cenizas Algo más tarde Que Meteos Pero hemos visto Que en estos momentos Están muy muy igualados Cambiamos ese rubí Por una armadura De tela Simplemente Bueno Llegamos al momento De la partida En el que Bols consigue la Trinidad Y a partir de ahí La cosa puede ponerse Bastante interesante Sobre todo Para él Es interesante Que muchos de los Ekarim Que vemos Optan por hacerse Lo más ramido posible Esas botas de Homeward Y sin embargo En su caso No lo ha hecho Ha terminado la Trinidad entera Supongo que el próximo objetivo Será ese Porque ya te digo Me parece bastante raro A la hora de aprovechar El teleport Es un personaje Que lo aprovecha muchísimo Con esa velocidad de movimiento Y sobre todo También para volver a línea Sin tener que gastarlo En este caso Bols No ha decidido Esa opción Pero estoy seguro De que llegará Más bien pronto Trinidad también En Corki Si tenía daño Pues ahora tiene más Y por lo demás 200 minions Para Sneaky Cuidado porque Ahora mismo Sneaky es muy muy peligroso Lucian es un personaje Que brilla muchísimo En la parte media De la partida Va a llevarse esa torre Ahí está Se la lleva muy muy rápido Y como Dime Quiero decir que Las palabras de especial Del vídeo de antes Cuando Cuando hablaba sobre Sneaky Clownine es muy fuerte En la fase de Pixivans Pero cuando esto les falla Sneaky es el único Que puede carrear Yo creo que estamos Todos de acuerdo en eso Quash que puede estar en problemas Se utilizaba ahí El flash El nocap es bueno Le tiran el prender Quienes seguir persiguiendo Lo le tiran el ulti Madre mía Os estáis metiendo ahí Demasiado profundo Meteos que se tiene que dar la vuelta Están a punto de matar a Quash Pero Fenix ni siquiera Utilizaba el ulti Porque veía claro Que podía escapar De esas situaciones Sneaky muy tocado Me ha parecido demasiado Y Bolsa aquí haciendo Dos contra uno Pilgues pegándole con la W Cuidado porque hay mucho daño Va a tener que abandonar la torre Y la torre se la van a llevar aquí En Team Liquid Están los cuatro de Clownine arriba Y están olvidando que La forma de ganar esta partida Es hacer que Que Cosmao lo pase mal De momento Probablemente en este back Ya se haga la trinidad Y veremos como empieza a pegar Y llevaba razón Gorky va a seguir haciéndose a de carga En cualquier caso Aquí Bolsa que no se hacía el back Directamente va a aprovechar Para pusear un poco la línea No ha podido defender Su torre De La invasión De Team Liquid También te digo Que aquí parecía un poco Con ventaja Porque es lo que ha hecho En la primera partida Así que Simplemente me parecía Que Que contra una composición Como la de Liquid Donde repetía Sesión Era la opción Que iba a elegir Una partida Que 20 minutos Seguimos con esas dos kills Estaban pegando poco Y Clone Inc Invertía muchísimo Tiempo Habilidades Y Y gente En esa top lane Para matar a un Sion Que finalmente No se bajaban Y perdían una torre Que esto Para Team Liquid Es fantástico Se ponen 3 a 2 En ese Marcador Recuperan un poco La diferencia de oro Son Algo más de 3.000 No es muy recomendable Hacer focus a un Sion Yo creo que eso Lo tenemos bastante claro Todos Ellos veían Que en esa situación Podían conseguir La kill Al final No era así Y además Teniendo en cuenta Que Fenix Iba a estar por allí En el caso De que se hubieran Acercado a matarlo Habría tenido ese ulti Y es que no lo hubieran Conseguido En prácticamente Ninguno de los casos Se vienen ahora En Team Liquid A pusear esta calle Central Dragón En 1.40 Y con la W Fíjate como Fenix Va a bajar esta torre Muy muy rápido Invaden directamente Todos Cuidado porque se está Llevando muchos torretazos Lleven los escudos Y la torre Que va a terminar cayendo Torre que se llevan La tercera para ellos Y poco a poco La combinación Que está empezando A arrancar El motor El motor Del hiper carry No es eso Simplemente Tranquilidad para ellos Vols Que va a intentar Castigar esta De botlane A cambio Diglett Que venía A recuperar Algo de farmeo Pero al encontrarse Que Vols salía por ahí Realmente no podías Ponerse nada Y aquí Cloud9 Que quiere volver A pegarse con el Nashor Bueno pues Cloud9 Que tenemos aquí Un amago Pero fíjate que el Nashor Está cayendo muy rápido Y nadie lo está viendo Sin embargo Se está el Nashor A mitad de vida Van a poner un ward A ver si descubre la situación Boss defendiendo Como puede Está a punto de caer el Nashor A ver qué pasa Flash hacia adentro Y se lo lleva ese Juani A ver qué pasa Porque Wildomir Está muy tocado Activa el ulti Pero no va a poder sobrevivir Es Niki que se lleva la kill Entra Quasa con el ulti A ver contra quién Revienta Ahí está Meteos que va a ser Primero a morir Es Niki que está en una situación Muy mala Muerto 2 Vamos a ver cuál es el precio De este Nashor High que sale con la Valkyria Y quieren coger a Lemonation Cuidado porque está muy tocado Ya no puede Acortar por la zona Llega a Quasi Lemonation Amigo Se quería hacer el back Hasta luego De aquí No sales Y mientras tanto En la calle central Tenemos a Bolt Persiguiendo a Piglet Que no tiene mana Se da la vuelta Sabe que el resto del equipo Está por allí Pues Nashor por 3 kills Y depende de lo que hagan ahora Con este Nashor Veremos si Si les renta o no De momento Creo que podría haber salido Bastante peor Como que lo hubieran robado En Team Liquid o algo así Y teniendo un 1 en frente Es una opción Que es bastante viable Más que viable Pero bueno A 3 kills por Nashor Creo que son buenas noticias Para Cloud9 En principio Yo creo lo mismo que tú Pero Depende de lo que hagan con él Hay que ver Que van a hacer Aquí Will Dominate Se metía un poco Pronto de más El Smythe Lo echaba justo antes De recibir la ultimate De Lemonation Ahí viene el support Forzándole A tomar esa decisión Se llevaban una kill Pero Quash Tenía un ultimate Muy fácil Se estampaba contra todos Nos cortan la repetición Porque están haciéndose Lo que será El segundo dragón Para Cloud9 Y os digo una cosa A Will Dominate Haya tirado el comer Después el Smythe En realidad ha colaborado Porque Meteos Estaba muy muy fino Tirando el Smythe Pero esa situación Ese Nashor Tan forzado De Cloud9 Les podría haber costado La partida Muy muy forzado Y muy peligroso Creo que es muy importante La ultimate de Lemonation La ultimate de Lemonation Llegaba Iba a levantar A ese Nunu Y por hecho Eso ha echado el Smythe Justo antes De ser stuneado Y ahí Ha sido La clave De que pudieran Asegurar El objetivo Pero vamos Es jugársela mucho Porque Calcula Mínimamente Más de Lemonation El tiempo O el daño Que tienen Y esa ultimate No hubiera sido obstáculo Para I Will Dominate Sneaky Que estaba en problemas Escapaba a través de la pared Con el dash No va a haber mucho más ahí Mientras Meteos Se hace el azul Bueno Pues si os fijáis Tenemos a Karim Puseando arriba Karim y Jai Ya eran los únicos Que tenían el buffo del Nashor Mientras tanto El resto del equipo abajo Poco a poco Lo que van a hacer es Quizá Llevarse una torre Si no es por un lado Es por el otro Esta torre está muy tocada Tenemos al botlane Arriba Para defender De Karim Esa torreta de tier 2 Y Por lo que Parece Se apaña bastante bien Y cuidado porque Jai Puede estar en problemas Ha llevado a la cazada De Lemonation Para intentar salvar A un Jai Que ya estaba salvado Con la Valkyria Menos mal que Tampoco han cogido A Lemonation Por la zona Y no creo que Clownain vaya a hacer demasiado Con este Nashor La defensa que está haciendo Team Liquid es impecable Y en cualquier caso El Karim Es el único que puede hacer algo ahí A no ser que pusieran aquí abajo Y nadie vaya a ayudar Pero aunque se llevaran Una torre Una torre de tier 2 Me sigue pareciendo poco Para Para el Nashor que han cogido No es que esté mal Porque un Nashor y una torre Es mejor que Ni Nashor ni Torres Eso está clarísimo Pero siempre decimos Que el Nashor hay que tratar De aprovecharlo un poco más Y Sneak hay que castiga a Quash Cuidado porque puede haber iniciación Ahí llega el Randuin Con el Slow Un Slow más Pueden coger Sneak Y va a llegar el nocap No porque gasta el flash Finalmente Lemonation por detrás Ha sido cazado Y llega la W Vamos a ver si castigan Buen ulti por parte De Meteos Telepor Y esto se vuelve loco Sneaky se pone a pegar ahí Con el ulti sacrificio Pueden matar a Sion Termina muriendo Quash que se vuelve loco Sobre Iguild Dominic Puede conseguir la kill El ulti de Lul es muy bueno Y Piglet que empieza Con la fiesta del hiper carry Se pone a pegar a Lemonation Que se echa hacia atrás Para salvar al resto del equipo Kill que se lleva La de carry de Team Liquid Y al final ha sido Uno por uno Y kill que se lleva Piglet Malas noticias para Cloud9 En este aspecto Importante Cinco kills para Team Liquid Tres Las lleva Piglet Va 60 minions por detrás De Sneaky Eso es cierto Pero esto le va a permitir Recortar un poco Hoja del Rey Que ya tenía terminada Para esa pelea Liquid Que ha defendido Completamente El Nashor De Cloud9 No han conseguido nada Claro Es que es Nashor es rentable Para Cloud9 Pues en estos momentos No No ha salido rentable Las kills Por Por el objetivo Porque tampoco han conseguido Nada A diferencia de oro Que sigue ahí Rondando los 5k Se ha aumentado un poco Pero Liquid En esa pelea Quash Que lo hacía muy bien Porque a pesar de morir Veíamos como Con la pasiva Hacía muchísimo daño Echaba hacia atrás A los chicos de Cloud9 Piglet podía Quedarse finalmente Una kill Y la partida Que está avanzando A un punto En el que A Liquid Le interesa Más que A Cloud9 La composición Perdón Sí La composición De Cloud9 Es justo fuerte En estas etapas Hoja del Rey Ya terminada Para ese Corki Que cuando se termina La trinidad Da un salto hacia adelante Bolts más de lo mismo A partir de ahora Va a tanquear Pero no va a hacer más daño Y Piglet va a tener Escudos de sobra Para protegerse Vemos como Liquid Son los que se vienen Hacia adelante A meter Presión sobre las torretas Cuando activa la W Piglet Hace muchísimo daño A ver si tira el ulti A ver si lo intenta Quiere coger a Iwildo Mientras llega el knockout Vamos a ver si lo tiran Al final no No lo tienen claro Teleportan bien De Quash Y veremos si buscan ellos El combate En momento Piglet Muy expuesto Recibe un cohete De high Algo de daño Por ahí No creo que vaya a haber Mucho más Y a punto Estaban ahí de recibir Un ulti de Meteos Que estaba Pensándoselo Y pensándoselo mucho En ese aspecto Pueden coger aquí a Vols No es imposible Coger a este pony Y tienen muchísimo cuidado A Cloud9 Ahí mis clicks Del señor Iwildominate Que en vez de smitear Ha intentado Flashear No, no lo ha intentado Lo ha conseguido Ha intentado matarlo Con el flash Iba a decir eso Iwildflash He quedado pensándolo Con el flash Si te flasheas Y le das justo Donde tú crees Con el flash Le haces un montón de daño Al cangrejo de río solo Con el resto no funciona Es que es un campamento especial Le aplauden Que mala leche Hombre Un error De estos Se puede tener Hombre Yo soy de los que piensan Que a nivel profesional Y en el momento en que estamos No deberían Esperemos que no tenga que acordarse De ese flash En los próximos instantes De la partida Porque si no Aquí Aquí va a llover Van a llover opiniones Pero bueno Tampoco vamos a hacer Un sangrerío De eso Piglet que se hace Se va a ver Que se nos compra Supongo que espadón No creo que tenga Para el filo Pues no Ahí tenemos daga No tenía para mucho más Y aún así Tiene bastante daño Lo que pasa es que Bueno Ha cogido 3 kills 230 minions Sigue bastante por detrás De Lucian Pero al fin y al cabo Es Piglet Y es Cogmao Y estas dos cosas unidas Al fin y al cabo Pueden ser muy peligrosas Como veis Cloud9 Que está por delante Bastante 5 Ks de oro Tiene miedo De iniciar un teamfight Si no son en las condiciones Que ellos propongan Y a ver si iniciación El ulti de Meteos Que es bastante bueno Salta boss ahí Con todo el mundo Cuidado porque Piglet Puede pegar todo lo que quiera Desde esa zona High recibiendo bastante daño Wildemnit Puede terminar También está pegando Sneaky Lo que quiere Quas ahora puede estar en problemas Saltan sobre él Ahí llegan Meteos también Piglet de momento Que no ha recibido nada de daño Pero el que ha muerto Es High will dominate Y Piglet todavía le falta Un poquito de daño Para conseguir bajarse a alguien No ha tenido tiempo suficiente Y en ese aspecto Todavía hay un plus aquí De mejora para Team Liquid Y lo que tenemos es a Cloud9 Una vez más Haciéndose este Nasr Y fijaros como cae Con la composición de doble de Karrie No nos extraña Quas tiene ultimate A ver que pasa Porque va a llegar Quas por esa zona Ahí llega el ulti Puede estamparse contra la de Karrie Consigue coger a Sneaky A ver que se lleva el Nasr Al final se lo llevan Meteos Y empieza el fight High tiene que escapar Mientras tanto el tornado Quas que no Puede hacer mucho más ahí Fíjate Fenix que tocado está Quieren matar a Wolfs Piglet pegando lo que quiere En este aspecto No tiene mucho mana Pero se han quedado encerrados Tanto Meteos como Lemonation Tiene que salir Meteos Como puede Y ahí está la pasiva Termina muriendo No van a perseguir ahí Supongo que hace Juani Porque les está cubriendo Muy bien High Con esos cohetes Pues al final Se llevan el Nasr Una vez más Se llevan a Quas de regalo Y Team Liquid Que con esta composición No están terminando De encontrar su forma de jugar Todavía les falta un plus Y no están llegando Porque Cloud9 lo está haciendo Muy muy bien Veremos la repetición Esta pelea que sí que le sale Muy bien A Cloud9 Tenemos los minions Metiendo presión En la calle inferior El problema ha sido Que a Piglet Le forzaban el destello Antes Mataban al jungla Se venían hacia adelante Además se van a llevar Este tercer dragón Para ellos Y la clave es Sí Se han metido a pelear Quas tenía un ultimate Pero Balls ha respondido A la perfección Se ha echado encima De Piglet Piglet solo ha podido Pegarle a ese caballo Que tampoco es que reciba Tanto castigo Gracias a esa A ese corazón helado Que tiene Y el zoneo Que ha hecho De Karim En esas peleas Lo que le ha permitido A Cloud9 Sí Que quase quedara Completamente solo Se lo bajaran Si aún no podía Hacer demasiado Se llevaban en Nashor Ahí no había pelea posible Porque Meteos Era el único Con Smite Y 5-5 En el marcador De muerte Es una serie Que se están matando Más bien poco Una diferencia Que se dispara ya A casi 9k De oro De diferencia Para Cloud9 Pero claro No va a ser sencillo Abrir La data Contra el equipo Que tienen En estos momentos Team Liquid Lulu limpia oleadas Con bastante facilidad Le sumamos a eso El eco de Luden Piglet También puede Poquear Castigar algo No limpia demasiado mal Aún así Va camino De ese Bailarín espectral Y no de Este objeto tan típico Que comentamos Cuando hay que defender Que es el puñal De Static Esta vez Si se llevan Una torreta Se llevan La de arriba También Golsa Y metiendo Mucha presión Y los cohetes Que están picando Mucho Iniciación Iniciación Por parte de Lemonation No van a coger a Piglet Pero porque reculan Y esto le va a costar El inhibidor Muy probablemente Cloud9 ahora Presionando muchísimo De momento Le está saliendo Muy bien la jugada Solo tienen que limpiar Un poco esta lado De arriba Para intentar Seguir puseando Ahí Will Dominez Que corre mucho Quieren coger allá Lemonation A través de la pared A ver si consigue salir De momento Le están castigando Aunque no demasiado Y es Lemonation El que se da la vuelta Fíjate como tira cohetes El ulti sobre Fenix Es bastante bueno Lemonation ahora sí Que va a caer Y ahí está Kill que se lleva a Piglet Pero se tiran el resto Encima Ulti sobre Quas Ahí llega como una exhalación El amigo Vols Y se va a llevar Al pequeño Coma Al que nadie va a poder proteger O eso parece al menos Sí No El prender Sí el escudo Madre mía Piglet que al final Terminaba sobreviviendo Pero a qué precio Porque el resto Del equipo Ha terminado cayendo Solo Fenix y Piglet vivos Tres kills Que se han llevado En Cloud9 Por High Y Lemonation Dos inhibidores Que es lo que finalmente cuenta La composición de dobla de carry Pega muchísimo High Está pegando muchísimo Es que claro 311 minions Corki 324 minions Los que tiene Lucian Con Vols Que es un verdadero problema Cuanto salta encima Del teamfight Y en todos los teamfights Está saltando Bastante bien Con el ulti Team Liquid No está gestionando bien Su composición Pero por qué no les dejan Más que nada Se llevaban en matar A un Lemonation Sí estaba ahí vendido Pero mientras les tiraban La torre Eso les permitía Entrar de nuevo Ultimate especial Intentaba impedirlo Pero era demasiado tarde Y aquí pegan muchísimo Tenían todo a su favor Piglet Sobreviviría Justito Justito El Polymorph Sobre Vols Después Al prender Le echaba el escudo Quash Mataba High Llevaban a dos miembros De Clown Knight Es lo que les evitaba Que les cerraran La partida directamente Aún hay esperanza Para el equipo de Liquid Pero las contras Pintan muy mal La diferencia de oro Que ya se ha disparado Por encima de los 10k Fenix y Piglet 1-0-5 4-0-1 Aún no han muerto En toda la partida No han muerto Pero no tiene tiempo Es que le falta tiempo No le da tiempo A bajar a la gente No tiene lo suficiente Es verdad que poco a poco Sí que se va a hacer más daño Está intentando buscar Ese bailarín espectral Pero el resto de su equipo Se va diluyendo Poco a poco En este Team Fight Hemos visto como gastaban El ulti de Fenix En Quash Porque no les quedaba otra Es que la conversión De dobla de carry Está funcionando tan bien Que Quash Que es el que tiene que hacer De frontline Está cayendo Y está cayendo Con un corazón de lado Con un Randuin Y con una malla de espinas Malla de espinas Y se Juani no le mata Y a Bolt Bueno pues Bolt Que busca también Esa malla de espinas Para aguantar Las embestidas De Piglet Por lo demás Tenemos asedio Iniciación por parte De Quash Puede coger a Sneaky Eso sería muy mala noticia Vamos a ver que ocurre Porque Will Dominic También se mete Fenix pegando todo lo que puede Sobre Sneaky Lo consiguen matar Y ya está La kill se la lleva Reiniciación de Teamfight Disengage Que bien lo hacía especial En ese aspecto Y ahora van a seguir persiguiendo No parece que no Quieren coger a Yehai Pues ahí se va a quedar la situación El ulti De Sejuani Que paraba en seco El asedio Y Bolsa Ahora que se vuelve loco Quiere buscar ahí la torre Como sea Hay que pega todo lo que puede También está Lemonation Por la zona El knock-up es bueno Sobre la de Carry En este aspecto Porque es midlaner Y por lo demás Parece que el asedio Quieren continuarlo Pero no sé yo Si deberían hacerlo Lo que sí está pasando Es que alguien tiene que Como sea defender esa zona No haya fijado yo En lo mal que le están pasando Estas torres Y por eso continúan el asedio Para que nadie vaya a defender Esas torres Y consigan llevársela finalmente Ahí va a frenar Fenix la embestida Pero se ha llevado Una torre de Nexo Y cuidado con ese Super Minion El asedio era bueno Por parte de Cloud9 Y ahora Tienen una Una muy importante ventaja Y es el hecho De que van a tener Todo el mapa para ellos En Team Liquid Tiene que defender No les queda ninguna otra opción Aún así Este es el típico Estas son las típicas partidas Que muchas veces decimos Normalmente gana El otro equipo Pero no las que lo decimos Al 100% Son estas en que nos dejamos Un pelín de duda Por un play Que pueda salir aquí Para Team Liquid Un problema Un aso robado Que daría la vuelta a la situación No están tan 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 Brutalmente decididas Aunque tiene toda la pinta De que Cloud9 Puede terminar llevándosela Sobre todo con dos inhibidores Si fueran tres Directamente la sentenciaba Pero siendo dos Todavía pueden intentar aguantar Los chicos de Team Liquid Ahora tienen que intentar Que se regeneren Lo antes posible Claro aquí veamos Los contadores Que acaban Que están a punto De llegar a su fin Tres segundos Dos Uno Ahí aparece el Nashor Espléndido por la grieta Empuja a Smicky Y se lo van a hacer En el equipo de Cloud9 Y Poca respuesta a esto Tiene Liquid Pueden ir a pelear Y que los minions Se les metan Hasta las torres de Nexo Que de todas formas Van a salir perdiendo En el intercambio O pueden dejar Que se lo haga otra vez Cloud9 Y van a salir perdiendo En el intercambio Lo tiene muy a favor El equipo azul Excepto un robo Milagroso Por falta de They will dominate Que no creo que llegue Aquí Balls Se lo van a bajar Porque puede estar en problemas Queda muy poquito Para que lo baje Tiene que usar el ulti Para escapar Mientras tanto El resto del equipo Haciéndose el Nashor Acaba de tener aquí Unos cuantos problemas They will dominate El Nashor que se lo llevan Muy fácilmente A ver si consiguen Coger a Balls finalmente No lo van a hacer Y Lemonation ahí Que va a necesitar algo de ayuda Llega High con los cohetes Puede intentar matar a Piglet Mira lo que pega Piglet Vamos a ver si consigue Bajarse aquí alguien ¡Madre mía! Sneaky se lleva la kill A ver si con la pasiva Consigue al menos Llevarse a High No lo parece Especial que tiene que tirar El ulti se tira el escudo Porque si no Con el prender estaría muerto Pero no va a escapar de Balls Ahí está Kill que se lleva El top laner Que volvía con teleport Mientras tanto Quash en problemas Contra Sneaky Meteos Dos contra uno Quash que va a terminar muriendo Y esto señoras y señores Es partida para Cloud9 Ahí está Van a llevar el inhibidor De top otra vez Esto debería ser La torreta que queda Fenix va Intenta defender Pero Balls aguanta Muchísimo Meteos también Se mete a tanquear A bajársela poco a poco Ya tienen los minions Esto va a ser partida Para los chicos de Cloud9 Ahí está Victoria Para Cloud9 Que pone el 1-2 En el marcador Tiene un poquito por detrás Pero al menos Esta partida Si han demostrado Capacidad de reacción Bueno pues Como comentasitos Capacidad de reacción Para Cloud9 Que ganan la primera partida Respiran aliviados Como veis Siguen bastante Bastante serio Si es normal La composición de hipercarry Que no le funciona Al equipo de Team Liquid No sé yo Si volverán a repetirla En cualquier caso Tampoco la necesitan Porque por lo que Estaban demostrando Les iba bien Como les iba Tampoco la necesitan Que no le funciona